¿Qué pasa con la imagen entonces? Sería interesante que tu público nos llamara y nos dijera qué experiencias en el servicio buenas y malas han tenido, porque hay muchas buenas, desafortunadamente resaltan regularmente las malas. Pero siempre sucede en todo, ¿no? Que tú te quedas, se te graba, se te tatúa lo malo. Así es. Lo bueno, oye, ¿te fijaste qué amable? Pues sí, ¿verdad? Ah, pero no sea despota, porque te fijaste qué despota. Y como lo comentabas en el primer bloque, Caro, igual no sabes ni siquiera el nombre de la persona que te atendió, pero sí recuerdas perfectamente el nombre de la empresa donde te atendieron. Sea un banco, sea una tienda departamental, un supermercado, una boutique, ¿sí? Esta parte de los segmentos que hay, de los mercados que hay, es muy interesante porque en particular a mí me ha tocado observar y algunos clientes me hacen la observación en cuanto a estos lugares de tecnología, donde los chicos son unos expertazos en la relación con la informática y la computadora, pero su atención interpersonal, no digo con un cliente, en general, es como que muy fría. Ellos están más clavados y se entienden más con las máquinas. Sí, eso es una realidad. Entonces, esta parte de que tú llegues a una tienda de tecnología y te atiendan y te hagan sentir como que eres un ignorante, efectivamente soy un ignorante en estos temas, por eso vengo a que me asesores, pero no a que me regañes. Recuerdo que en días pasados por ahí leí una frase donde dice, no hay ignorantes, hay demasiados conocimientos. Entonces, de repente está tan ramificado que tú dices, bueno, ¿cómo le hago? Y hay el temor, te sientes chiquitito, aunque lleves el dinero en la bolsa, porque sabes cómo te van a tratar. Sí. Hay tiendas también, qué bueno que lo comentas, que es tu imagen la que sientes que no va a DOC para llegar a ese lugar. Y entonces ya vas en desventaja, porque no te hacen caso. Así es. Si esta parte del servicio, a fin de cuentas, es una experiencia psicológica, más que una transacción de compra y venta, es una experiencia psicológica. Influye en muchos factores. Desafortunadamente estamos inmersos en una sociedad donde poco a poco se va perdiendo lo que Carreño hace ya muchísimos años. Dejó en su manual. Dejó en su manual. Pues que es la cordialidad, el tratar bien a las personas, el saludar. Tú entras a algún establecimiento y como sugerencia lo pueden hacer este fin de semana, ya estamos en jueves. Y nada más tomen nota en cuántos lugares, de entrada, los saludan. Oye. Un buenos días, un buenas noches. Ya no digamos que nos ofrezcan las promociones, con que nos saluden. Y nos vamos a sorprender. Porque tú puedes estar en un establecimiento, puedes estar entre los aparadores, entre las vitrinas y es muy raro que se acerque a alguien y de manera formal te salude. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es anticuado? Porque bien dices, eso está escrito en el manual de Carreño. Y hablamos de que este manual pues ya dejó un siglo en la historia. ¿Eso qué significa? Que ya esté en desuso o que nosotros sentimos que ya para qué, ya nos conocemos. A ver, vamos a balconear aquí a nuestra compañera en recepción ahorita que llegaste. Ajá. Que la saludaste dos veces. Ajá. Y no te contestó. Es que yo soy del manual de Carreño. No. Es tan sencillo como que si tú saludas, alguien te tiene que responder. Además es una regla de etiqueta, el que llega saluda. Y de cordialidad. De cordialidad. De atención. De educación. Entonces si tú llegas de educación, si tú llegas a un establecimiento y no te saludan, ya no digas que tú saludes y no te contesten. No te sientes recibido, no te sientes atendido, sientes que no existes. Antes no te dije, Juan Ricardo, ¿me pellizcas a ver si estoy en espíritu o estoy en materia? Sí, es esta parte de lo básico, puedes invertir en pantallas en tu oficina, en tu oficina, en tu establecimiento, puedes tener un refrigerador para que llegue la gente y le ofrezcas un refresco, una botella con agua, una cafetera. Pero eso ya estás hablando de qué nivel económica. Pero eso ya estás hablando de qué nivel económico tiene la empresa. No, el que sea. Si el personal no te transmite lo básico. El saludo. Tu inversión, olvídate de ella.